La Oveja Asada Soy Megalodon, captados en cámara Hola mis queridas ovejas asadas Si tu eres una de las personas que le tiene temor a las inmensas aguas del mar Déjame decirte algo que probablemente no sabías Y que no le dejará dormir tranquilo esta noche El planeta está compuesto por un 70% de agua Que son los océanos y los glaciares Si, estamos rodeados de agua Y en la actualidad solo se conoce el 10% de especies marinas que habitan el océano Solo sabe Dios que animales, criaturas o monstruos marinos nos faltan por conocer Pero probablemente has escuchado hablar del Megalodon Uno de los depredadores más temidos que ha existido hace millones de años El Megalodon tiene ese nombre por su inmenso tamaño Y sus gigantescos dientes filudos y puntiagudos Que eran capaces de devorar a su presa en cuestión de segundos Esta aterradora criatura causó terror en las demás especies Y aunque se supone que sea distinto hace miles de años Existen videos que mostrarían a esta criatura en la vida real Es por eso que hoy veremos 6 Megalodones captados y vistos en la vida real Número 6 Este video es realmente sorprendente Se puede ver evidencia real de un supuesto Megalodon El corto fue subido a las redes el 4 de octubre de 2016 Y desde ese momento es uno de los más vistos El video fue grabado en las profundidades de las fosas marianas Y muestra un enorme tiburón que mide aproximadamente más de 15 metros Es por eso que al analizar la captación Muchos biólogos marinos tienen la teoría que se trataría de un supuesto Megalodon Que se encuentra escondido en las profundidades marinas Y que solo está esperando el momento para salir a la superficie Y acabar con sus presas Así que ten mucho cuidado cuando vayas a disfrutar de una tarde soleada al mar Porque tú puedes ser su siguiente víctima Número 5 Un grupo de investigadores marinos profesionales Decidieron ingresar a las profundas aguas del mar abierto Para registrar el comportamiento de tiburones blancos en su hábitat natural Cuando de pronto, en ese momento La cámara logra captar una criatura notablemente más grande que los tiburones blancos adultos Los buzos entraron en pánico y comenzaron a pedir a su equipo que levante su jaula Es por eso que la captación dura tan solo unos cuantos minutos Pero en lo poco que quedó registrado Los biólogos teorizan que esta extraña criatura podría ser un Megalodon bebé Por varias diferencias físicas con los demás tiburones blancos y su gran tamaño Si este es un Megalodon bebé No me quiero imaginar como sería un Megalodon adulto ¡Qué miedo! Número 4 La siguiente captación fue registrada por el canal de Discovery Cuando estaban haciendo un documental de la vida marina Cuando de repente, junto a la jaula donde estaban los buzos Pasa una gigante escasilueta Que tendría un tamaño de más de 35 metros de largo Debido a estas grandes dimensiones ¿Quién podría tratarse de un Megalodon en la vida real? ¡Ay! Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que realmente se trate de este animal extinto hace millones de años? ¿O que solo es un tiburón cualquiera? Número 3 El video que estás a punto de ver es muy impactante Así que se recomienda a discreción Aunque en esta ocasión no se puede ver al depredador Las imágenes son tomadas como evidencia De la existencia real de esta criatura prehistórica El video fue filmado en Hawái El 21 de enero del 2009 Por unos pescadores artesanales En él se observa como el cuerpo sin vida De una ballena blanca de gran tamaño Fue arrastrado por el mar hasta la orilla El cuerpo está desgarrado Casi toda la mitad trasera Es por eso que los investigadores atribuyen las heridas Y marcas de este tiburón blanco Al ataque de otra criatura marina de gran tamaño Debido a esto se menciona que posiblemente Este tiburón blanco fue atacado por un Megalodon Que posiblemente siga navegando en los océanos Número 2 Ahora tenemos esta captación Que fue registrada por el canal de Discovery Channel El 22 de noviembre del 2012 Donde se está grabando un rescate en el país Brasil Lo que el equipo de rescate no logró notar en ese momento Fue una extraña y gigantesca presencia Que aparece a un costado de la nave Esta gigantesca criatura pasaba nadando cerca de la persona en el agua Se calcula por el video Que pudo haber alcanzado los 25 metros de largo Que por sus características físicas Solo puede ser atribuido al conocido depredador Megalodon Número 1 Estas imágenes son muy fuertes Y aunque no se tiene mucha información de la captación El video ha impactado a todas las personas en internet En la grabación se puede ver El preciso momento en que un muso Tiene la mala suerte de que su jaula se abre Y para empeorar la situación Aparece frente a él una gigantesca criatura marina Y aunque el hombre intentó ponerse a salvo El supuesto Megalodon nada por encima de él Sin dudar fueron minutos de alta tensión Si te gustó el video No olvides dejarme tu pedazote de like Nos vemos en la próxima Mejeje Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!